En un enclave turístico en una playa urbana de Nueva Andalucía junto a un hotel y un chiringuito ha sido el lugar elegido por una tortuga boba para hacer su nido y sus retoños ya se encuentran a salvo gracias a la llamada de un paseante nocturno y su mascota que de madrugada avistaba a la tortuga. Álvaro daba el aviso al 112 que a su vez inmediatamente movilizaba agentes medioambientales de la Junta de Andalucía. Sobre el terreno realizaban el protocolo establecido para comprobar el estado del nido y de los huevos. Eran 69 huevos, de esos 69, 9 se han trasladado al videopar de Fungirola que colaboran con nosotros ya no es la primera vez además tienen mucha experiencia en la incubación artificial de otras especies de reptiles con lo cual ahora mismo esos 9 huevos se van a incubar ahí de forma artificial. Para garantizar así el nacimiento de al menos esos 9 ejemplares en caso de que se registrase algún problema en el nido original. No obstante, en esta ubicación los agentes medioambientales de la Junta extreman todas las precauciones para que la eclosión llegue a buen puerto tras un periodo de incubación que puede oscilar entre los 50 y los 60 días. La temperatura es crucial para determinar cuándo llegará este momento. Por eso es muy importante llevarse ese check de temperatura, esa monitorización. ¿Cómo lo hacemos? Con esos data logger que hemos colocado. Hemos colocado un data logger en mitad de la puesta y otro control fuera a la misma profundidad en paralelo al nido originario. De esa manera podremos chequear, porque son data logger que van vía bluetooth, podemos chequear cada vez que nos acerquemos al nido por dónde tenemos esa temperatura y eso nos va a ir dando mucha información si sube demasiado, si hay que sombrear el nido, o sea, qué medidas hay que tomar, porque puede que haya falta tener que tomar alguna medida. Durante el tiempo de incubación, Junta de Andalucía y Ayuntamiento colaborarán en la logística necesaria para la preservación del nido. Incluso se organizará un dispositivo de vigilancia de 24 horas. El hecho de que sea una playa muy concurrida, especialmente por turistas, es una circunstancia que en un principio podría parecer un inconveniente y que sin embargo los expertos encargados del cuidado de los huevos han decidido convertir en toda una ventaja. Creemos que es una buena oportunidad para dar a conocer estos eventos, que como decía no se realizan solo aquí, sino se están viendo en todo el levante español y creemos que es muy importante que la gente conozca de primera mano, sepan cómo es el rastro de una tortuga, sepan a quién tienen que llamar, qué no tienen que hacer y sobre todo que nos puedan alertar a tiempo. Entonces, para todo ello, aquí vamos a montar un dispositivo de vigilancia y a la vez educación ambiental, sensibilización e información. Cuando se produzca el nacimiento, las crías se trasladarán durante un año a un centro especializado en Algeciras para ayudarles en su crecimiento y así mejorar la tasa de supervivencia de las crías, que después serán liberadas de nuevo en la misma playa. Y es que en esta especie animal se da la denominada filopatria en zoología, es decir, retienen el lugar donde nacieron en su memoria, para volver en un futuro ya como adultas a desovar.